Soy Miguel de Turismo Activo Arco y os voy a hablar un poco de mi pueblo. Es un lugar único, lleno de magia y de buenas costumbres. Y para mí es el pueblo más bonito de España, ya que tiene un poco de todo. Estamos a mitad de camino entre la costa de Cádiz y la sierra de Grazalema. Y bueno, luego tiene una gastronomía y una gente única, muy hospitalaria. Y que todo el mundo pruebe un buen abajado y una buena comida de berza, que es totalmente saludable. Recomiendo la ruta del río Guadalete, que tiene una distancia de unos 10 kilómetros aproximadamente. Y por el camino vamos a interpretar la fauna y vegetación que nos vamos a ir encontrando. Y también vamos a ver algunos molinos harineros, que en el transcurso vamos a encontrar hasta 5 molinos. Bueno, pues espero que os haya gustado, que todo lo que pueda que visite Arco de la Frontera para realizar cualquier actividad en la naturaleza. Muchas gracias, hasta luego.